Vamos a establecer un sistema de vigilancia colectiva revolucionaria. ¿Saben que están siendo observados todo el tiempo? Para que el pueblo vigile. Este aparato de vigilancia. ¿En qué actividades endas? Es el verdadero secreto de nuestra revolución, Hortensia. La revolución solo se mantiene con orden total. A la brigada de Vistec no le falta nada. HD, pínchala, pínchala. Esta es una noticia de última hora. Hemos confirmado que han vuelto a matar ilegalmente a unas vacas en Santa Clara. ¿Quién puso una cabeza de vaca en mi cama? Vistec, ahora disponible para escuchar en todas las plataformas digitales. Aquela realidad supera la fantasía. La primera vez en la Ördeca. En la última vez en la última vez en la otra vez en la que se encuentras el sistema. En la única vez en la última vez en la segunda vez en la segunda vez en la segunda vez. Gracias.